y en este va a ser nuestro segundo vídeo de la serie de captura de pantallas y en este vamos a aprender a capturar la pantalla completa y a utilizar la opción de retardo bien como explicábamos ya en el vídeo anterior para capturar desde el programa GIMP una pantalla tenemos que ir a archivo crear captura de pantalla y en la ventana que aparece en este caso en este vídeo vamos a utilizar esta opción tomar una captura de la pantalla completa bien aquí tenemos dos opciones capturar incluyendo el ratón o sin incluir empezamos por capturar la pantalla completa sin incluir el puntero del ratón y pinchamos aquí en intercambio vamos a hacer una captura con cero segundos es decir que en el momento que pinchemos aquí automáticamente se va a producir la captura como veis en la captura efectuada por GIMP ha aparecido todo el escrito con el panel superior, el interior y todas las ventanas que en ese momento en el momento de pulsar el botón de captura aparecían en el escrito bien esto o esta opción imposibilita por ejemplo realizar una captura de los menús yo por ejemplo quisiera capturar esta cuando el programa está justo en esta posición pues es imposible que yo lo haga sin tener la opción de retardo ¿por qué? porque cuando pulse la captura no me da tiempo a llegar a esta opción que yo quiero destacar bien vamos a ver cómo podríamos hacer esa captura de esa pantalla completa utilizando la opción de retardo bien nos vamos a archivo, crear, captura de pantalla y aquí le ponemos el número de segundos que estimemos nosotros que sean suficientes para llegar a ese sumerio vamos a ser generosos, le vamos a dar 10 segundos vamos a darle intercambiar y ahora tenemos 10 segundos para irnos a aplicaciones, herramientas del sistema monitor del sistema mate y esperamos los 10 segundos hasta que se produzca la captura vemos la captura realizada vemos que efectivamente se ha realizado la captura con el completo de aplicaciones monitor del sistema destacado, monitor del sistema y aquí lo que hace realmente esta opción bien vamos a otra opción que tiene la captura completa de la pantalla una opción bastante útil imaginaros que yo quiero capturar la pantalla pero quiero que el cursor también se capture bien, pues vamos a archivo, crear captura de pantalla vamos a preparar vamos a dejar esto en en 5 segundos no necesito más y vamos a incluir el puntero de rato voy a preparar la captura de forma que voy a capturar esta voy a capturar pantalla voy a intercambiar y se me va a capturar esta ventana la ventana PNG con la caja de herramientas caja pinceles, etc. y el cursor lo voy a poner donde pone ratón y vemos captura ya ha producido aquí vemos que el cursor del ratón me ha aparecido aquí cuando ha capturado la ventana no en el momento que he colocado aquí sino cuando hemos pulsado en el botón intercambiar bien la ventaja de la captura con el programa HIM es que el puntero del ratón y la captura del fondo están en capas diferentes de forma que yo puedo mover el cursor al punto que yo quiero por ejemplo puedo ponerlo justo debajo de la palabra ratón ¿cómo? pues simplemente me voy a puntero del ratón fijaros que se ha destacado un recuadro de líneas continuas alrededor del cursor me voy a la opción de mover voy aquí espero hasta que aparezca la cruz de movimiento y arrastro el cursor del ratón activo del cursor a la parte inferior de la palabra ratón ya lo tengo ya estaría ahí bien si quiero que estas dos capas se reúnan en una lo que puedo hacer es pintar con el botón derecho del ratón y utilizar la opción combinar hacia abajo o también en el menú capa combinar hacia abajo cualquiera de estas dos opciones lo que hace es convertir las dos capas que teníamos del cursor del fondo en una sola capa cortarlo a png de la forma habitual que ya vimos bien en las capturas de de ventana completa puede ser interesante también realizar un recorte imaginaros que yo solamente necesito capturar la parte que corresponde con la imagen ventana png y quiero eliminar el resto o quiero por ejemplo capturar el panel inferior o el panel inferior de esta captura de png ¿cómo puedo hacer eso en GIM? bien pues en GIM hay una herramienta que es una especie de cuchilla yo la invoco pues tenemos aquí es una herramienta de corte coloco en la parte en uno de los vértices de la altura que quiero recortar por ejemplo aquí extiendo al principio no es muy importante que lo hagáis con precisión porque después tenemos la posibilidad de con estos controles ajustar la selección a exactamente el tamaño que queremos cuando lo tengamos ya perfectamente perfilado fijaros que la parte que va a recortarse está en claro y la parte que va a ser cortada está un poco más oscura pues pinchamos en cualquier parte de la zona y automáticamente se nos recorta la selección que nosotros queríamos es decir que si en el caso de capturar pantalla no tuviéramos la opción de seleccionar una región para obtener lo veremos en el siguiente vídeo tenemos la posibilidad de tomar una captura completa sea con punto de orator o no y mediante la herramienta de corte del GIM recortar la zona que nosotros deseemos bien pues con esto damos por finalizado el segundo vídeo y os espero en el siguiente hasta luego un saludo